Muchas gracias, señora presidenta, señor ministro, señorías. Mis primeras palabras son para expresar mi más sentido recuerdo a las víctimas de la COVID-19 y a sus familias, y también, como no, para agradecer a todos los profesionales sanitarios y a todos los servidores públicos por su compromiso, por su generosidad y por su profesionalidad. Señorías, subo a esta tribuna y les pido que hagamos todos una reflexión profunda. En el centro de esta tragedia están las más de 40.000 personas fallecidas, y en el centro de nuestro compromiso tiene que estar honrar su memoria, y para honrar su memoria debemos reconocerlas a todas y cada una de ellas. Señorías, la pregunta es, ¿esto se podía haber evitado? Los hechos son testarudos y las cifras son más. La primera alerta internacional relacionada con este virus fue del 30 de enero de la OMS declarando una emergencia de salud pública de importancia internacional. El Gobierno minimizó las alertas internacionales. La autoridad sanitaria marcó una estrategia nacional, a mi juicio, equivocada. Se hablaba de casos localizados y solo transmisión internacional y no local. Es evidente que no funcionó el sistema de alerta epidemiológica, como es evidente que tampoco funcionó el Ministerio de Sanidad porque, ante una crisis tan grave, se dijo y se hizo una cosa y la contraria. Primero compro yo, luego compras tú. Primero protocolo sí, luego protocolo no. Primero mascarilla no, luego mascarilla sí. Y los sanitarios, en primera línea, sin protección. Señorías, las consecuencias de esta errada gestión de las crisis han sido dramáticas. Es inconcebible las cifras ofrecidas, cambiando de criterio cada dos por tres. El doctor Pedro Alonso, epidemiólogo y director del programa de malaria de la ONS, advertía, y entre comillos, si no averiguáis que ha fallado, estáis condenados a repetir errores. Yo le diría, señor ministro, que averiguar, yo creo que lo hemos averiguado todos, pero ahora lo que hay que hacer es reconocer lo que no hemos hecho bien. Y, señorías, lo que ha sobrado en esta crisis es propaganda. Cada vez que escucho que salimos más fuertes, se me pole el vello de punta. ¿Cómo vamos a salir más fuertes, señorías? No solo hemos dejado a mucha gente atrás, es que algunos ya no están. Por eso tenemos que mirar al futuro. ¿Cómo no? Claro que tenemos que mirar al futuro, pero asumiendo a cada cual las responsabilidades que le corresponde. La voluntad de negar realidades, señorías, las responsabilidades les hace más débiles a ustedes, pero nos hace más débiles a todos los españoles. El texto del decreto dice una vez más o oculta la fecha del 30 de enero. ¿Pero por qué? Si es la fecha clave, si lo sabe el señor ministro, si la Ley General de Salud Pública lo recoge exactamente en su artículo 14. ¿Por qué desde el 30 de enero no se tomaron medidas de vuelos internacionales? ¿Por qué no se dijo que se usara las mascarillas? Porque lo decía la ONS. Pues bien, la ONS pudo decir una cosa o también otra, pero es de sentido común que una infección que se transmite por gotitas, si te pones una mascarilla, no se transmite, se transmite menos. La responsabilidad también era de proveer material sanitario, de realizar pruebas y, por cierto, de transparencia. No conocemos aún los informes de alertas de seguridad nacional. Y también la responsabilidad, como no, es de tener un verdadero comité de expertos, como recoge el artículo de la Ley de Salud Pública. Señorías, señor ministro, sí, a mi juicio y humildemente, una parte se podía haber evitado. Una parte. El virus campa libremente, pero no es por casualidad que tengamos unas cifras francamente terribles. Más fallecidos por cada 100.000 habitantes, ya sabe, y el mayor número de profesionales contagiados. Decía Lincoln que decir que no tienes otra opción es líbrate a ti mismo de la responsabilidad. Y así es. Hay que saber asumir responsabilidades. Y voy al real decreto ley. El Partido Popular ha apoyado al Gobierno el recurso del estado de alarma. Hemos actuado con lealtad a los españoles. Y ha sido ese mismo compromiso y ese mismo sentido de la responsabilidad el que nos ha exigido defender la normalidad constitucional. Y cuando hemos considerado que prolongar el estado de alarma significaba abusar de un recurso extraordinario, hemos dicho no, como no puede ser de otra manera. Pero hemos dicho que hay leyes en el ordenamiento jurídico ordinario que valen y que valdrían. La Ley Orgánica 386, la de Sanidad del 86, la de Salud Pública, la Ley de Cohesión y Calidad. Nos mostramos dispuestos a apoyar modificaciones legislativas si son necesarias. Hoy, señor ministro, viene usted a convalidar un real decreto ley que ya sabe cómo se le llama. El decreto del metro y medio, de las mascarillas y de los test. Por cierto, el metro y medio parece que en el foco que se ha organizado unos consiguen medio metro y otros consiguen que desaparezcan ese refuerzo del Consejo Interterritorial. El Partido Popular no participa en el foco. El Partido Popular lo que pide, y le agradecemos, es que se pueda tramitar como proyecto de ley para incorporar una serie de medidas que son imprescindibles. Y es imprescindible, señor ministro, que usted siga asumiendo que es la autoridad máxima de salud pública en nuestro país. Que el decreto, el real decreto ley, es exiguo, porque debía contener medidas que no contiene. Y, además, se quita usted del medio –perdóneme, no quiero ser maleducada–, se quita usted del medio y le pasa todo a las comunidades autónomas. Yo ya sé que cuando digo exiguo a algunos no les gusta, que unos dicen que es el que le ha encantado, el que han peinado, pero no se fíe usted mucho, porque un día te pueden decir una cosa y al día siguiente la contraria. Soy una experta en eso. Señor ministro, ayer nos ha contado que tiene un plan preparado para hacer frente a la posible segunda oleada. Hay que aprobarlo ya. Y hay que introducir en este real decreto medidas muy importantes. Planes de contingencia. Tenemos que tener en cuenta las puertas de entrada del virus, aeropuertos, puertos, porque por ahí vienen los contagios. También la movilidad. Un mecanismo de rastreo eficaz. Reserva estratégica de fármacos. Pool nacional de personal. Y, por favor, reforzar los servicios de sanidad exterior. Eso es fundamental. Y, por favor, reforzar el Consejo Interterritorial. Sé que me queda poco tiempo, señora presidenta, y voy terminando ya. Va a contar con el apoyo de nuestro grupo, porque esto se tramita como proyecto de ley. Pero le quiero decir que este proyecto de ley tiene que contener todas las medidas para que podamos estar preparados para hacer frente no solo a los rebrotes que ya existen, sino a un brote excepcional que abarque a todas las comunidades autónomas y que tenga otra vez miles de afectados. Y no estamos libres de ello. Y también para aprovechar y hacer reformas estructurales para poder tener un pacto de Estado por la sanidad. Señorías, me duele, y llevo años sin salir a esta tribuna, me duele especialmente que solo hablemos de sanidad cuando hay pandemias. Sería mejor que hubiera muchos momentos para hablar de sanidad. Pero lo que les puedo decir es que merece la pena. Merece la pena que este Real Decreto, que es, como les digo, casi inexistente, incluya medidas como la Oficina de Atención a las Víctimas, como un plan de activación económico, como un frente nuevo jurídico. Y miren, esto no es un tema de competencias. A algunos les encanta. Esto es un tema de salud pública. Sean generosos por una vez y doten al Ministerio de Sanidad de instrumentos necesarios para hacer una verdadera política nacional. Y termino ya. No tengamos una visión partidista. Yo, señor ministro, le agradezco el trabajo que usted ha hecho y todos los técnicos del Ministerio. Creo que no ha sido por mala fe, pero lo que sí le puedo decir es que, en buena parte, no han acertado. Y se lo digo en nombre de todas esas personas que no pueden subirse aquí. Por todos los que lo han sufrido, los que ya no están, los sanitarios, mis compañeros y todas las personas que han padecido esta epidemia, esta pandemia y este terrible virus. Estamos aquí para apoyar, para ayudar en bien de la salud pública de nuestro país. Muchísimas gracias.